El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo, Nava Guerrero, rindió su tercer informe de gobierno. Aquí la información. Nava Guerrero aseguró que se han cumplido los objetivos y se dará continuidad a las acciones pendientes para que Querétaro sea la mejor ciudad para vivir. Anunció que el próximo periodo de su gestión se implementará el programa de ultrasonidos para mujeres embarazadas que estén en casa. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, manifestó que sigue evaluando si buscará competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y señaló que solo lo hará si se lleva a cabo un proceso electoral democrático dentro del partido. Y agregó que su gobierno cumplió con el 100% de propuestas de campaña y que está satisfecho por el trabajo realizado durante su sexenio, pero reconoció que existen pendientes en el estado que deben atenderse, como mejorar el sistema de transporte público colectivo. El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, inauguró una importante obra, el Parque Las Garzas, una obra para la cultura, el sano esparcimiento y la recreación de las familias sanjuanenses de la zona oriente, manifestó. La oficina de la plataforma Didi en Querétaro se negó a proporcionar información respecto a la desaparición de Dasha y confirmar o negar si se llevó a cabo el servicio que solicitó a través de esta. La menor desapareció el pasado domingo 8 de agosto cuando supuestamente abordó este servicio de taxi. Existe la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro que, de acuerdo con las investigaciones que ha realizado, la menor Dasha creó un perfil falso desde su computadora para solicitar el servicio de taxi ejecutivo. Trascendió además que la menor tomó dinero en efectivo al salirse de su casa. En los municipios de Corregidora, Querétaro, El Marqués, Pedro Escobedo y Guimilpan, elementos de la Policía de Investigación del Delito en colaboración interinstitucional aseguraron casi 20.000 dosis de droga. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 24 grados centígrados. Mañana tendremos una mínima de 12. Quédate en casa con toda la información del portal andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro. También visita nuestro canal en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfrutes de más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!